La Cuerca La Cuerca tiene un chamanto tricolor con una estrella Tiene un chirigüe que canta la pasión y la querella Tiene celos de mujer, tiene alegría de parra La cueca es como un adiós que solloza en la guitarra Y no se olvide aquel que baila, que el amor anda prendido En el girar del pañuelo y en los pliegues de un vestido Con perdón de los presentes, pero acordarles quisiera Que no hay que olvidarse nunca de este baile de mi tierra Fue su cuna una ramada, su alimento una vihuela Su profesor fue una china junto a un guaso con escuela De niña se vino al pueblo pa' que todos se lucieran Y también pa' recordarles que no hay que olvidarse de ella No me vengan con los ritmos de otra música extranjera Que primero está la patria ¡Viva mi cueca sirena! ¡Viva mi cueca sirena! ¡Viva mi cueca sirena! ¡Viva mi cueca sirena! En la corte, en la corte de los cielos Donde hay, donde hay estrellas por miles Donde hay, donde hay estrellas por miles Sacaron, sacaron la más brillante Parada, para la bandera de Chile En la corte, en la corte de los cielos La bandera chilena, caramba es la más bella Con blanco, azul y rojo, caramba es su linda estrella La bandera chilena, caramba es la más bella Su linda estrella, sí, caramba la más brillante En todas las batallas, caramba salió triunfante Yo doy mi vida entera, caramba por mi bandera He nacido en las montañas y por eso soy mentado Novillo por lo mañoso y puma por lo encallado Con un corvo en la derecha y el brazo izquierdo emponchado Soy más cargador que un toro maligiero que un venado Yo me refalo en lo seco y me afirmo en lo mojado He nacido en las montañas y por eso soy mentado Y aquí vamos a ver qué es lo que va a decir este pavo Yo soy un huaso chileno muy audaz y enamorado Y me gusta cantar cuecas con una chiquilla al lado Soy un huaso enamorado que me gusta de la chiquilla Y como soy acampado me gustan de Melipilla Ahí tengo muchos amores, tengo de a dos y de a tres Pero ahora me están gustando las chiquillas de aquí de Olmue Una niña muy bonita y otra del mismo color Las dos niñas se envidiaban por regalarme unas flores Y las chiquillas de Olmue son lindas como princesas Delgaditas de cintura chiquitita y pierna gruesa Una me dijo que ni casarte con dos mujeres Yo le dije tres si quieres, con cuatro soy más feliz Cinco han sido para mí como seis huevos cocidos Y yo con siete he vivido, con ocho lo hago mejor Y si me caso con nueve, quiero diez como cantor Yo no soy un cachiporra que me ando cachiporreando Como algunos cachiporras que se andan cachiporreando Nunca he sido cachiporra, ser cachiporra es muy feo Y si hay algún cachiporra, yo los cachiporreo Yo soy todos mis rodeos, torazos, un rodeo ajeno Siempre me tengo por bueno Y si me quieren pelear, salgan otros a cantar y veremos quién es menos Me contaron de un campeón y que se llama Marcial Buenazo pa' cocinar, pa' labar y pa' arred Harto bueno pa' coser, tejiendo amanecido Un cordero de marido y aquí se las da de guapo Y la señora en la casa los tiene pa' labar platos Y no es chiste Discúlpeme usted hermanito que le conteste al tirante No se pase pa' la punta que es peligroso adelante Usted es un gallo falsante, el gallo de Doña Uita Mujer hermosa y bonita que le gusta la acordeón Y tiene su gallo capón que se le quede una patita Ayer cumplí los 70 Y 55 cantando Y Marcial me anda bolseando Van a ver como 50 Este no se da ni cuenta Cree que tiene talento Varias le han contado el cuento Que lo quieren y lo adoran Trabajó pa' tres cantoras Y les pagó el alimento Por eso no tiene ahora ni a donde cae ese muerto Y no hay una palla que es cierto Vos sos tranquilo y callado Y hay tenido buenas priendas Y a donde están las haciendas que con el canto hay ganado Toitito te lo ha quitado Una loca que es coqueta Te tiene pa' la chuleta Y también pa' los mandados Y como está ahí enamorado Te anda echando de la jeta Y eso sí que es verdad porque es treta Ahora sí que sí Ahora sí que cuando Mejor sigamos cantando Porque lo estamos alargando Y hay algo otro que están esperando Aquí está la cueca Dedicada pa'l jurado Con el respeto del público Pa'l jurado no pa'l jurado Se llama Los vecinos buenos pa'l vino Echa una buena cerrajana con cuna ¿Y pa' qué tan buena? Pa' que vea el público Que le pegaya al cocido Sobre todo la juventud ¡Hazle a pedazo! ¡Métele cepillo! ¡Métele cacao! ¡Métele color! ¡Dale duro! ¡Calmao, loco! ¡Calmao! ¡Métele turnco! ¡Calmao! ¡Ya barra! Nobody say ¡Para qué grita ahí tanto! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también! ¡Para que escuche el alcalde de Viñe y lo lleve allá también!